De Conjunto Andaluz A esa bracita de tutitlada Levanten la mano a las chicas solteras A todas esas chicas solteras Conjunto Andaluz Les quiere decir Que yo Yo pongo las reglas, mija, dicen Que yo Deberías creer Si quieres acercarte Conmigo yo pondré Las primeras En mi lugar Nunca se te ocurra En mi celular Ni en tu cumpleaños Me podrás llevar Y yo sé fantasmas Que nunca había Ni en tu mejor amiga Le podrás dudar Nuestro amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave Aquí es la discreción Cuida de un paso en paso Ser un gran error Conmigo es que una cosa Es un error Pero no esto es un diversión Y arriba la chica soltera Dispuesto Es maravilloso Y en mi lugar Se recibe San Voible en paso Es maravilloso Sin Pues en amor Debe, pasando San Y Y se ocurre En el mundo No hay que venir, no hay miedo a hablar No hay miedo a ver, no hay miedo a despedir Si quieres aceptar el trato de yo, no tengo la suena Si no solo me dicen, no hay miedo a hablar Nunca se me ocurra la rechaza Que ni a tu cumpleaños me podrás llevar Y yo sé el orgasmo que nunca vea Y a tu mejor amiga le podés contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave que es la distracción Que ya no pasa el paso sin que la letra A la amiga que no pides que una cosa Es el orgasmo de un orgullo Que no hay más no es tu diversión Y de ese amor secreto que hay entre tú y yo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!